Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Avalon, que como veremos está completamente en japonés, pero bueno, igualmente vamos a necesitar jugarlo, ahí tenemos los términos y condiciones de uso, aceptamos y empezamos, bien, empieza poniéndonos aquí un vídeo, como estamos viendo, también podemos saltarlo abajo a la derecha, en principio vamos a verlo. Bien, ahí se ha acabado ya, empieza contándonos la historia, la historia sí que la vamos a saltar, ya que no sabemos japonés, supongo tontería y vemos que tiene que actualizarse, con lo cual nos toca esperar un ratillo. Bien, ahí ha acabado ya de actualizarse y empieza aquí contándonos la historia, vemos ahí a un guerrero, vale, como vemos que está todo en japonés, pues casi mejor, vamos a saltarlo rápido, damos aquí a skip, aceptamos, y vemos como así lo podemos saltar todavía más rápido, pensaba que iba a saltarse todo directamente, pero vemos que lo que hace es ir más rápido, vale, nos dará ahí un monstruito, vemos ahí una cosa rara, pero no sé si es un arma de grado S, vale, aceptamos, vamos a ver, vamos a ver, vemos ahí un nuevo personaje, Lo malo es estar todo en japonés, y bueno, ya nos pide que introduzcamos nuestro nombre de personaje, ahí aceptamos, a ver si lo coge sin problemas, parece ser que sí, lo ha cogido sin problemas el nombre, bien, Pues nada, seguimos aquí pasando a la historia, continuamos con más historia, nos aparece aquí ahora una barrita, y coge unos guantes de boxeador, vale, a ver, Vemos aquí, para elegir el personaje, vemos lo que tenemos, esto parece ser pistoleros, como estamos viendo aquí abajo, guerreros, este es vinda de ser magos, no, los magos son estos, estos dan de ser luchadores, vemos luego las manos de los personajes, Pues nada, vamos a coger los pistoleros, ya mismo, elegimos si queremos ser chico o chica, Aceptamos, Ahí tenemos a nuestro personaje, Bien, aquí vemos el equipamiento, ahí tenemos que irnos tocó antes, como vemos es un guard map, Vale, ese debe ser nuestro inventario, nos estará mostrando todo, puntuación 28.784, No sé si es el ranking, Pero bueno, vamos a saltar esto, ya que está en japonés, pues saltamos, Vamos a ver, está cargando aquí algo, Ahí se nos abre y vamos a nuestra primera batalla, bien, aquí tenemos a nuestro personaje, Personajillo enemigo, Un golem de tierra, AP-25, BP-100, Simplemente me dice que clickeamos en la pantalla para ir disparando, Vemos ahí una cartita, Y vemos que nos toca un lingote extraño, por uno, Vale, seguimos atacando, Y subimos a nivel 2, 25 BP, Vemos aquí, Que nos aumenta, 29.000, No sé si era el poder de ataque, Pensaba que le era el ranking, pero como nos aumenta, casi apuesto a que es el poder de ataque, Seguimos pegando por el aumento, Aquí en la barrita tenemos una barrita que nos indica lo que vamos avanzando, Clicamos la pantallita, Y me dice que marquemos por aquí, Vemos ahí al boss, Ahí tenemos a nuestro personaje, Vemos ahí poder de ataque, ciento y pico mil, Y parece ser que con todo lo que engancha, va a hacer una habilidad, 112.014, Vemos ahí, Nivel 2 de 6, Clickeamos para continuar, Ahí tenemos una nueva habilidad, parece ser, Y seguimos, Vemos aquí la vida del boss, 87k, Bueno, primeramente vamos a saltar aquí toda la conversación, Y vemos aquí BP50, BP20, A ver que pasa ahora, Vemos ahí un nuevo héroe, Pena que está todo en japonés, Pero es lo que hay, Le usa ahí una super habilidad en el boss, Y parece ser que acaba con él, Vale, Ahí lo tenemos, Seguimos clickeando, seguimos pasando, Y se nos vuelve otra vez aquí a la historia, Vamos a saltarla, Correcto, Nos van a hablar en japonés, Así que tiramos para adelante, Vamos otra vez aquí a la amiga, Y tenemos que seguir saltando, Vemos ahí el titulito del juego, Bien, Salen los anuncios, Y continuamos saltando, Aceptamos, Vale, Nos ponen un vídeo, Parece ser, Vamos a quitarlo del medio, Y vemos aquí dos opciones, Un castillito, Buscando el castillito, Cerramos, Parece ser que algo pasa, Temblequeo la taberna, Se ha ido afuera, Ven que hay una tormenta, Vamos a saltarlo, Correcto, Seguimos saltando esto, Y vemos un montón de personajes, Vemos ahí, Un armita, Vale, Más conversación, A ver, Parece que ya se ha acabado el tutorial, Vamos a ir por aquí, Que parece que tenemos para reclamar, A ver, Le cuesta cargar, Vale, No, Aquí tenemos los anuncios todos, Vale, Que bueno, Aparentemente, Si que se puede reclamar, A ver, Me entiendo aquí, Para un poquito en cargar, Nos ponen aquí, 21, A ver, Vamos aquí a abrir, Estamos, 8, 7, Parece ser que va a haber que ir de 1 en 1, Para carga, Pues eso, Lento, New, Vale, Tata, Android, Simplemente es para ver los anuncios, Vale, Cerramos, Aquí si que tenemos las recompensas, Botón verde, Que supongo que sea para reclamar ya todo, Cerramos, Vemos ahí todo lo que tenemos, Vamos a ver que tenemos por aquí, Segunda opción, Bien, Vemos ahí al herrero, Aquí a la gente parece ser que le gusta todo mucho hablar, Vamos a ver, Primera opción, Supongo que sea para mejorar equipamiento, Vale, Vale, Nos explica los rangos, Tal, Ahí podríamos seleccionar, Por ejemplo, Este de aquí, Vale, Botoncillo del medio, Y esto supongo que sería para mejorarlo, Quiero pensar, Vemos aquí el nivel, Estrellas, Más 3, Más 4, 55, Vale, Vale, A ver que pasa, Vemos ahí al herrero, Vemos el arma, Y lo ha subido a nivel 56, Vemos ahí como le aumenta el, El daño, Vale, Una gran mejora, Bueno, Vamos a ver, A la principal, Lo primero sería ver nuestro héroe, Me dice que llegamos por aquí, A ver que hay, A ver que hay, Aquí tenemos las dongleo, Ahí entramos, Vemos los bonos, Anuncios, Y seguimos, Como vemos cuando empezamos a jugar, Claro pues, Va a ser un poco pesado, Hay que estar saltando todo, Muchos anuncios, Mucha publicidad, Mucho spam por todos los lados, 20.000 tutoriales, Muchas charlas, Vamos, Para mi gusto, Luego ya cosa de cada uno, Aparte, No es solo eso, Es que están japonés, Con lo cual son completamente inútiles para nosotros, Vale, Empezamos, Vamos a ir atacando, Vemos el AP, Vemos como va avanzando, Y vemos como va ganando Orecios, Y objetos, Vale, Clicamos, Vemos la experiencia aquí de nuestro héroe, Pues seguimos avanzando, Ahí viene el enemigo, Raid up Iars, Es el mismo dicho de antes, Vemos ahí su vida, Pues le damos a BP, Tampoco le podemos hacer mucho más, Vemos ahí como va sumando toda la puntuación, De todo el equipamiento que tenemos, 123.000, 130.000, Y ahí le dispara, Saltamos esto, Vemos la experiencia, Vemos ahí la vida, BP50 tenemos 100, Bien, Podemos usar uno de estos, Vamos a ver que hace, Otra vez lo visto, A ver si acaba con el posecillo este, Saltamos, Y tenemos otros 50, Aunque yo creo que con 20, A lo que le queda, 45.000, Vemos que le hace menos daño, Pero, El suficiente, Saltamos esto, Vemos ahí la experiencia, Y las recompensas, Vale, Regresamos, Vemos aquí repetimos la misma, Ahí subimos de nivel, Veamos como se nos restaura el BP, Pero estamos en la 1.1, Con lo cual, Es una buena idea, Volver para aquí, También tenemos un modo automático, Para que lo vaya haciendo, El solo, No se si tenemos un auto rápido, Vemos que no, Y ya vamos otra vez, A por el boss, Raid appears, Tal, Y bueno, En principio nada más, Yo lo voy dejando por aquí, Nos vemos chavales, No,